Lo que se va a llamar, hablemos ya, el agua es pluralidad y es presentar a 10 años de la concesión del agua. Y es una batalla por el agua en Puebla. El pasado 26 de diciembre de 2013 se firmó el título de concesión para la prestación del servicio de agua potable, de drenaje, alcantarillados, alineamiento y disposición de aguas residuales en los municipios de Puebla, Código de Lanzingo, San Andrés Cholula, San Pedro de Cholula y Amazoc. La concesión se otorgó por 30 años en favor de la empresa denominada Servicios Integrales SADCB, mejor conocida como Aguas de Puebla. En consecuencia, el vencimiento de este contrato es para el año del 2043. En este año se cumplen 10 años del otorgamiento de la referida concesión, es decir, ha descubrido apenas una tercera parte del plazo por el que fue otorgado. En los tres años que llevo en la presencia del PRD, la problemática de la gente en la calle nos comienza, yo la resumo en tres temas. El uno es servicio carísimo, cobros excesivos de tarifas. En los diez años de la concesión ha subido 120 el precio por metro cúbico del agua. Se irá subiendo cada trimestre, además de los altos contos que tienen los servidores. En el año 2016 costaba 10 pesos en promedio el metro cúbico de agua. El día de hoy cuesta 22 pesos en promedio ese mismo metro cúbico. Solo en este año.